El Tribunal Supremo Electoral, mediante la resolución TCE 494 Quebrado 2018, convocó a las elecciones primarias del binomio presidencial para el próximo 27 de enero, donde se tendrá la participación de 20 observadores internacionales que darán fe de este proceso electoral. Nosotros estamos en la fase de coordinación con los observadores internacionales, incluido también la OEA, estamos todos en esa fase de firmar un convenio. Vamos a hacer de que acompañen a los distintos recintos y las mesas. Bueno, estamos en toda esa fase de preparación para la llegada de los observadores internacionales. ¿Cuántos observadores va a haber? En un promedio de 20. Además, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral informó que se termina la fase de capacitación a los secretarios técnicos que participarán de este proceso electoral. Recordó que los materiales electorales ya fueron enviados a todos los departamentos del país. Es de costumbre contratar más personal, son más notarios, más consultores, para lo que es todo la transmisión directa de actas, el cómputo, para formación, seguimiento. O sea, sí, es de costumbre no solamente para las primarias, en cada proceso electoral, inclusive en cartas orgánicas, en lo que implica autonomías indígenas. El próximo 27 de enero a las 8 de la mañana se realizará la apertura de todas las mesas electorales para que la población pueda participar de estos comicios.